Este capítulo comienza en el pasado, en el año 2007, donde vemos que en su show tiene como una competencia de natación, donde vemos que esperaba que vaya su madre, pero ella no se fue. Pero la que sí fue, vemos que es Sekiriu, quien vemos que lo está apoyando a los gritos, y él tiene un poco de vergüenza. Ahí vemos que él se despierta, ya que estaba durmiendo y ella estaba a los gritos en su habitación, y él le dice si puede bajar el tono, que son las 3 am de la mañana, y vuelven a pelear. Y ahí vemos que es lo que pasó en el pasado, ya que él ganó esa competencia de natación, y él quedó muy feliz, como dedicándole o mirando a Sekiriu, dedicándole ese triunfo. Después, Sungjo está con su socio, y vemos que su socio está bastante contento, ya que quizás puedan acceder a un proyecto de un edificio para ancianos, y que les pueda ayudar mucho en la empresa, ya que puede ser mucho dinero para ellos, y aparte la empresa avanza un montón. Pero vemos que Sungjo está más preocupado, en que al parecer, en el antiguo colegio de él, van a hacer como unas remodelaciones, donde está la piscina, y al parecer, él está interesado también en trabajar en este proyecto. Después la vemos a Sekiriu, que está en su casa, vemos cómo es su vida, que vemos que no hace nada, que está aburrida, que come, que juega a los juegos. Vemos que lo llama Sungjo para que vayan a leer cómics más tarde, pero él le dice que está ocupado, que está trabajando. Así que vemos que ella se va sola, incluso va a su amiga con ella, pero más tarde vemos que cae Sungjo el rato para estar con ellas. Vemos que una antigua profesora de Sekiriu va a comprar ahí a la casa de los padres, y vemos que ella después la acompaña, la profesora, con todas las cosas, hasta el colegio, y ahí afuera justo estaba Sungjo, que estaba esperando para ver si puede ser seleccionado, para poder hacer el tema de la piscina y las remodelaciones, y vemos que ellos van a hablar con la profesora. La profesora le pregunta a Sekiriu que hace un show, si las pueden ayudar en algo, pero vemos que Sungjo justo le pide perdón porque tiene más trabajo, pero Sekiriu sí le ayuda. Y vemos que lo que tiene que hacer es darle una charla a los chicos, ya que la profesora sabe que Sekiriu está triunfando en el extranjero y quiere que le dé una charla a los chicos para motivarlos. Algo que obviamente Sekiriu no le dice que ella ya no trabaja más allí, así que vemos que ella finalmente da esa charla. Luego vemos que cuando Sekiriu sale del colegio la está esperando Sungjo, y vemos que ellos como que tienen un entredicho porque siempre se están encontrando, y vemos que Sungjo la lleva a ella hacia atrás del colegio para ver si pueden desenterrar una cápsula del tiempo que ellos habían escrito. Ellos habían escrito unos papeles para cada uno, para el futuro, poder leerlos, para ver cómo están, y vemos que tratan de desenterrarlo pero no lo encuentran. Ahora, por otro lado, vemos que Sekiriu se reúne con una mujer que parece que le está haciendo como una entrevista y le está indagando sobre por qué dejó los otros trabajos y toda la cosa, y vemos que Sekiriu está bastante nerviosa por todo esto. Cuando ella sale de allí, justo pasaba a Sungjo, y vemos que ella le dice que ya le está molestando un poco encontrarse con él todo el tiempo, a lo que él le dice que es porque viven en el mismo barrio, y que él tampoco está muy contento por encontrarse a cada rato. Luego vemos que él la acompaña a ella, que va a ir a tomar agua, y vemos que también medio que están jugando entre ellos con el tema de salpicarse agua y toda la cosa, y vemos que ella se enoja con él porque ella está muy nerviosa por el tema este del trabajo, y le dice a él como que él nunca tuvo que vivir cosas malas ni experiencias negativas, y vemos que él le dice que quizás se olvida que él también vivió un invierno oscuro y que pensó que no le olvidaría, ya que vamos al pasado y vemos un flashback con él en el año 2008, donde vemos que está yendo a las olimpiadas, y vemos que de camino al lugar, vemos que justo pasa un auto y lo atropella, vemos que él queda hospitalizado, y su padre le dice que no va a poder hacer natación nunca más, sí va a poder caminar, pero no va a poder hacer natación nunca más, así que vemos que él se pone a llorar. Más tarde en la noche vemos que Sekiriu está en el colegio y está tratando de desenterrar la cápsula del tiempo, y justo la ve la profesora. Ella le cuenta sobre la cápsula del tiempo que había escrito y toda la cosa, y también le dice a su profesora que en realidad le mintió y que ya no está trabajando en el extranjero, que renunció, y la profesora le da consejos y le dice que está bien, que no hace falta que le esté pidiendo disculpas, porque es normal y que así es la vida. Incluso también le dice que en ese mismo momento, en el edificio, en el lugar de la piscina, se encuentra Sun Shou, y cuando va hacia allí lo ve a Sun Shou, que está ahí en la piscina, y vemos que tiene en su mano la cápsula del tiempo y la carta que había escrito Sekiriu. Vemos que ella apenas lo ve, sale corriendo para sacarle la carta de las manos y él se tira a la piscina. Sun Shou le dice que es triste verla como está ahora, ya que ella siempre fue de mucha energía, de mucho entusiasmo, incluso le recuerda cuando él se quedó sin poder seguir haciendo su sueño, que era en la natación, y él se encerró en su cuarto, la única que iba a molestarlo, a hacer que él salga adelante, era ella. Y que ahora verla así como que le deprime, porque ella siempre fue mucho de estar con mucha energía. Y vemos que esto también lo piensa un poco Sekiriu. Que vemos que rápidamente se tira a la piscina para agarrar a Sun Shou, pero vemos que ella no sabe nadar y se está por ahogar. Ahí Sun Shou se acerca y vemos que la salva, incluso vemos como que le empieza a enseñar a nadar también. Incluso vemos que Sun Shou habla sobre cuando se quedó sin poder seguir sus sueños, que era la natación, y que le dice que se sentía como ella ahora, que se sentía sin poder avanzar, que veía que los demás avanzaban y él no podía, y que la entiende. Incluso vemos que él le pregunta si ella volviera en el pasado, si volviera a renunciar a su trabajo, a lo que ella vemos que le dice que sí, que no se arrepiente. Y vemos que él le pregunta si volviera al pasado, si también cancelaría su compromiso de nuevo, a lo que ella se pone un poco nerviosa y parece como que se está por ahogar de vuelta. Y vemos que Sun Shou la abraza. Y vemos como que queda ahí un momento entre ellos. Y vamos a un flashback en el pasado cuando ellos escribieron esa carta para sus yos del futuro. Y vemos que entre las cosas que estaba escribiendo, Sun Shou le pregunta a su propio yo del futuro si será que para ese tiempo ya le habrá confesado lo que siente a Sekriu. Y ahí termina el capítulo número 3 de este drama.